Buenas noches, Namaskar a todos. Hoy continuaremos con los principios de Proud y hoy hablaremos sobre el quinto, el quinto principio. La reversión del movimiento del ciclo social por medio de aplicación de la fuerza se llama contra-evolución. Significado. Si cualquier era se revierte hacia la era anterior mediante la aplicación de la fuerza, tal cambio es denominado contra-evolución o Vikranti. Por ejemplo, el establecimiento de la era Catria después de la era Vipra es una contra-evolución. Esta contra-evolución es de duración extremadamente corta, o sea, que en un periodo muy breve, esta era es nuevamente reemplazada por la era siguiente o la posterior. En otras palabras, si la era Catria sucede repentinamente a la era Vipra, mediante una contra-evolución, aquella no durará mucho tiempo. En breve le seguirá la era Vipra o, como concomitante natural, la era Vipra. Está claro, ¿verdad? Es decir, eso sería una contra-evolución. Se refiere a un movimiento regresivo en el ciclo social. Inversión en el sentido del ciclo social. Nos pone un ejemplo la guía. El colapso del comunismo en la Europa Oriental y en la antigua Unión Soviética ilustra una normal evolución social. Un ejemplo de contra-evolución sería, tal vez, la revolución cultural de China maoísta, en la cual una brillante clase Vipra que florecía fue exterminada por la clase dominante Catria, frustrando temporariamente la transición hacia una era Vipra. Es decir, que esto es la consecuencia. La intervención, en este caso, de los Catrias, impidiendo la floreciente era, que en ese momento estaba predominando, condujo o se considera la contra-evolución. Porque se vuelve a una era posterior. Entonces es como retroceder. En el punto 6 de los principios de Proud nos dice, La reversión del movimiento del ciclo social mediante la aplicación de una fuerza enorme se denomina contra-revolución. Significa, de la misma manera, si en un periodo muy breve el ciclo social se revierte mediante la aplicación de una fuerza tremenda, ese cambio se denomina contra-revolución. La contra-revolución es todavía más breve en su duración que la contra-evolución. Así que estamos dando significado a lo que sería la reversión del movimiento del ciclo social mediante la aplicación de una fuerza enorme. Y eso se denomina contra-revolución. Así que la contra-revolución se refiere a un movimiento regresivo en el ciclo social o dentro del ciclo social. Una inversión en el sentido del ciclo social. El colapso, hemos dicho, como ejemplo del comunismo, por la imposición catria en la China maoísta. Como contra-revolución tenemos también ejemplos, los esfuerzos hechos por la CIA, el servicio de secreto norteamericano, ya se sabe, para impedir los avances de los movimientos de liberación en América Latina. Contra-evolución y contra-revolución duran poco tiempo. El movimiento natural del ciclo social no puede ser detenido indefinidamente. Las contra-revoluciones siempre son regresivas, pues ellas revierten a la sociedad a un estado del ciclo social que ya alcanzaron el punto de estancamiento. Es decir, se retrocede, aunque ya se había agotado, se había llegado al punto de máximo estancamiento de la era anterior. ¿Comprenden? Bien, vamos al punto número siete. Una rotación completa del ciclo social es llamada evolución periférica. Significado, una rotación completa del ciclo social que concluya con una revolución sudra es denominada evolución periférica. Claro, porque se han dado las cuatro barnas, se han expresado, y entonces comienza el inicio de un nuevo ciclo social, y este sería el curso natural de los acontecimientos. Estamos ahora en el punto, y a esa evolución periférica se le denomina pari-cranti. Vamos ahora al punto número ocho. La diversidad, y no la identidad, es la ley de la naturaleza. Significado, la diversidad, y no la identidad, es la característica innata del principio operativo supremo, o prakriti. No existen dos objetos idénticos en el universo, ni dos cuerpos, ni dos mentes, dos moléculas o dos átomos. Esta diversidad es la tendencia inherente del principio operativo supremo. Aquellos que quieren hacerlo todo igual, tienen el fracaso asegurado, puesto que van en contra de la característica innata del principio operativo supremo. Todas las cosas son iguales, solo en el estado no manifestado del principio operativo supremo. Quienes piensen en uniformar todas las cosas, inevitablemente pensarán en la destrucción de todo. Porque cuando ya se ha expresado prakriti, o el principio operativo supremo, cuya esencialidad es la diversidad, pues se fracasará en querer igualar o uniformar todo, puesto que todo es distinto. Aunque seamos parecidos, los humanos, por ejemplo, todos tienen dos brazos, dos piernas, dos ojos, pero nadie es igual a nadie. Siempre hay alguna diferencia. Uno tiene lunar, otro no tiene, uno tiene un color del pelo, otro tiene otro, uno tiene un color de la piel, otro tiene otra. Todos tenemos piel, pero las pieles son distintas. Todos tenemos pelo, pero ningún pelo es igual, ni siquiera entre ellos mismos. Entonces, esa diferencia es la característica de la diversidad expresada a través de la actividad del principio operativo cósmico o supremo, al que nosotros llamamos prakriti. Vamos a detenernos un momento. Aquí. Vamos a ver la influencia mutua de las civilizaciones. La sociedad humana se compone de muchas facciones, naciones, estados y de muchas civilizaciones antiguas y actuales. Estas civilizaciones y subcivilizaciones pueden estar a veces en diferentes estados de desarrollo y sus mutuos contactos afectan el movimiento de sus ciclos sociales. Por ejemplo, muchas sociedades que estaban en el esplendor de la era vipra rápidamente se cambiaron a la era vipra en base a la influencia del colonialismo, tal como en la India. Ese tipo de influencia mutua hace más complejo el análisis del ciclo social. Especialmente, hoy en día, las influencias mutuas se han tornado extremadamente complicadas. La mayor parte de las naciones del mundo han sido gravemente afectadas por la era baixa de Occidente, comenzando con el advenimiento del colonialismo y culminando con el actual proceso de globalización. La globalización económica de la sociedad baixa incitará a luchas libertadoras en diferentes países que resultarán en la destrucción de la estructura neoliberal. La cultura global humana, que es un aspecto positivo de la globalización, probablemente seguirá creciendo, no obstante el término de este sistema. Es decir que esa mezcla ha hecho que se pase de una era a otra tal vez demasiado deprisa. Con lo cual es más difícil de analizar los movimientos del ciclo social dado que en muchas partes del mundo se están produciendo diferentes movimientos de ese ciclo social. En unos lugares predomina la era catria, en otros lugares predomina la 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 intelectual, en otras predomina la la baixa solo comercial. Pero todo esto además de complicarse desde el pasado hacia el momento actual pues con el colonialismo por ejemplo el ejemplo que da aquí la guía afecta e influye en poder hacer un análisis muy exacto o que no es igualitario en todo el planeta. entendido si ahí quiero hacer un comentario si me permite adelante hay en matemáticas grupos o formas de estudiar estas situaciones complejas en ingeniería eléctrica la forma de la tensión que tenemos en el tomacorriente donde enchufamos la computadora o cualquier electrodoméstico supuestamente es una onda senoidal perfecta pero si uno pone un aparato que se llama osciloscopio es una cosa que es periódica pero no necesariamente es perfectamente senoidal ¿por qué digo este ejemplo? porque yo estudié eso y lo puedo lo entiendo bien y quiero tratar de asimilarlo al ciclo social el ciclo social es una oscilación de la mente colectiva vista en su en su vida cotidiana en sus reacciones según las barbas y según las características mentales del grupo de élite que gobierna cuando se complica por la interacción que hay entre las barnas y los sucesos históricos se hace a veces indefinible como bien explicaba por ejemplo en esta era global hay guerra por ejemplo los kurdos para nada son comerciantes son guerreros o la guerrilla colombiana se entrevera el mercader de droga con la mitra revolucionaria catria entonces la matemática permite hacer una separación entre la suma de muchas ondas perfectamente senoidales de distintos tamaños y frecuencias de tal manera que sumada da esa forma irregular oscilatoria esto está bien explicado en el libro de Ravi Batra la gran depresión de 1990 que Ravi Batra es un protista experto en comercio internacional que en 1990 escribió ese libro en 1984 lo menciono porque si alguien tiene oportunidad de leerlo ahí lo explica muy bien o sea que nosotros con herramientas matemáticas bastante desarrolladas y con la computación podemos eventualmente hacer un modelo que nos pueda explicar en qué proporción se está apartando de la onda general cierto grupo o cierto cierto lugar en qué proporción se aparta de la tendencia general y lo menciono porque es una herramienta muy eficaz y muy aplicable para este caso que nos permitiría analizar casi con exactitud lo que pasa en cada lugar ese era el comentario muy bien es una forma de explicarlo de intentar explicar porque es como es tan variada la situación de un continente a otro de un país a otro debido a eso y como habíamos leído anteriormente también la globalización influye también aunque sea a nivel comercial a nivel la palabra sería sí están más involucrados el comercio y están más involucrados los baixas y todo eso pero detrás existe también la creación de una serie de necesidades una serie de complejos que se desatan también ahí porque claro no es lo mismo que una persona tenga cinco casas que una persona no tenga ninguna y que esté durmiendo en un parque o tenga que dormir en una tienda de campaña porque no o en una chabola porque los otros tienen en fin las condiciones son tan distintas que esos cinco principios básicos del Proud las cinco necesidades básicas no son respetadas en la inmensidad de países y ni muchísimo menos son de una manera igual para todos todas las constituciones del mundo dice que la gente tiene que tener un trabajo tiene que tener comida ropa los cinco principios que analiza el Proud como necesidades básicas y que pocos países son las que surten de eso a sus ciudadanos es decir que todo eso se ha puesto se considera incluso por los gobiernos que es como hay que trabajar para ganárselo no es como una necesidad es como si fuera un capricho capricho considero yo personalmente una persona que no tiene la primera vivienda familiar es una cosa luego su vivienda independiente después la vivienda de la playa después la vivienda de la montaña luego una vivienda en otro país y un apartamento en una playa y etcétera 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 y el número de personas que van durmiendo en los parques va aumentando y en los albergues ya no caben y sigue aumentando el número de personas sin hogar de personas sin comida de personas sin atención sanitaria etcétera el objetivo de la globalización no tiene como objetivo que haya un cambio de varna no 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 está centrado en que el ciclo social se mueva de forma natural y de forma ascendente no son intereses efímeros son intereses personales son intereses económicos propios o estimulados por el sistema capitalista que actualmente existe los comunistas intentaron igualizarlo todo los capitalistas intentan que de independizarlo todo y ahí tenemos ahí lo que se al final para la sociedad la sensación es sálvese quien pueda porque no hay ayuda por ningún lado y la forma de vida que hay en la mayoría del planeta no permite que las personas puedan desarrollarse como individuos su potencial que es para lo que se hace Proud para desarrollar la potencialidad física psíquica y espiritual esas son las diferencias que hay con el mundo actual y la propuesta de Proud bueno pues el punto siguiente estamos en el número nueve los requerimientos mínimos de una época deben estar garantizados para todos que es lo que acabamos de comentar significado la conciencia suprema Purusha es mi padre el principio operativo supremo Prakriti es mi madre y los tres mundos son mi patria toda la riqueza del universo es el patrimonio común de todos aunque no existen dos cosas en el universo que sean absolutamente iguales como veíamos en un punto anterior por lo tanto la satisfacción de las necesidades básicas de la vida deben estar disponibles para todos en esta en otras palabras se debe suministrar a todos alimento vestimenta atención médica o sanidad vivienda y educación los requerimientos mínimos de los seres humanos sin embargo se modifican según los cambios de época por ejemplo la bicicleta puede ser el requerimiento mínimo de transporte para una época y el avión para otra los requerimientos mínimos deben ser suministrados para todas las personas de acuerdo a la época en que vive voy a poner un pequeño ejemplo sobre lo que hemos leído que el avión sea una necesidad mínima de una determinada época como lo fue la bicicleta en otra época no debería implicar que porque un señor tenga más dinero que el resto él sea el único que viaje en clase business de negocios ahí debería viajar las personas que son más importantes a nivel activo para la sociedad personas cuyo trabajo volcado en la sociedad es más imprescindible y más importante y no el capricho de un pasajero adinerado entonces eso sería un reparto después equitativo del en este caso sería del espacio que hay dentro del avión y otra cosa es que no como usted no tiene dinero usted no entra en el avión porque usted no puede ni comprarse el billete es más este señor que tiene mucho dinero al lugar donde va a ir va a dejar mucho más dinero con lo cual a este señor se le trata como un rey y el otro como si tuviera una condición más baja entonces suministrar a todos es lo que propone Proud no a unos sí y a otros no en concreto el gobierno español ha preparado ahora ha reparado en la cuenta de poner una renta mínima básica que es muy poco dinero pero es una renta es un un punto de atención hacia los demás pues parte de la sociedad trata a ese a ese pequeño esfuerzo como algo peyorativo como que no debería hacerse es decir ellos piensan que aportar a la gente que menos tiene cierta cantidad para que pueda sobrevivir es como un abuso entonces el ser humano tiene que tener sus prácticas personales para desarrollarse como humano para poder entender que las necesidades mínimas cubiertas no son ningún lujo sino el cumplimiento de una necesidad por haber nacido en este planeta un derecho que tienen todos los seres vivos incluso los animales necesitan su comida y su agua así que los requerimientos mínimos dice aquí en la explicación del punto número 9 deben ser suministrados para todas las personas de acuerdo a la época en que viven lógicamente si ahora la gente tiene unas poquitas cosas y dentro de cinco o diez años con el avance el progreso material etcétera etcétera el nivel de exigencias sube hay que modificar también esos requerimientos mínimos esos son los básicos esos cinco pero las necesidades aumentan a medida que la sociedad se desarrolla y el tipo de vida en la tierra se vuelve más complejo ahora se utiliza la electricidad no sabemos dentro de de cien años si si encontraremos otra forma y se utilizará todo lo que el ser humano vaya descubriendo se irá aplicando su uso para ser compartido a medida que se vaya descubriendo también la inmensidad de todo lo que haya creado el principio operativo cósmico o prakriti que es la madre y y se puedan cubrir cada vez más y mejor los requerimientos mínimos más lo que habíamos visto en otras clases anteriores las comodidades de cada época hoy está la lavadora por ejemplo no hace falta estar lavando en el arroyo agotarse ahí hasta el extremo hoy en día se puede utilizar la lavadora es más práctico tienes tiempo para hacer otras cosas mientras está haciendo la colada eso es un requerimiento de hoy en día por ejemplo y nosotros siempre tenemos que recordar y dar las gracias a todos los que han inventado todo lo que se va inventando que es para la mejora de la vida del ser humano en la tierra por eso en el mantra del baño nosotros decimos eso y recordamos a los inventores y recordamos a los sabios que también que con su esfuerzo su búsqueda han ido haciendo la vida más cómoda del ser humano en la tierra bien algún comentario hasta aquí yo tengo un comentario que hablando de los requerimientos mínimos en esa época justamente hablando de la salud y el reparto de las vacunas a nivel global los países que primero se han vacunado o que están haciendo una campaña masiva de vacunación son desafortunadamente lo voy a decir así los países más ricos porque hay países en África donde han llegado 25 vacunas para un país completo y otras zonas donde no ha llegado nada todavía de vacunas porque no tienen el presupuesto para para permitirse pagar esas cantidades que están pagando otros países como por ejemplo Emiratos Árabes entonces bueno aquí otra vez vuelve a salir el tema de los países que no tienen recursos y que por lo tanto no pueden cubrir sus necesidades mínimas como en este caso la salud no sé qué opinan Narada al respecto sí bueno yo lo generalizo con la palabra injusticia porque cuando la gente se enferma el dolor físico es el mismo en todos los cuerpos humanos el dolor podrá tener diferentes intensidades pero es dolor y siempre hay países de los que se olvidan los que sí tienen hay organizaciones hay ONGs que piensan en ellos se preocupan y entonces están por las calles pidiendo dinero para mandar a esos lugares para verse hacer aportar aunque sea una gota de agua del océano infinito de potencialidad que hay en el planeta tierra pero como está en manos ese control de distribución por ejemplo de las vacunas está en manos de laboratorios multinacionales decisiones políticas decisiones gubernamentales economía etcétera 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 vuelve otra vez a ser como el ejemplo que yo puse antes el pasajero que tiene que estar en la clase baja y el otro que va a la clase alta habría que ver si tiene hasta doble herba para si hay alguna turbulencia en el avión para que el señor no se moleste entonces yo no pretendo ofender a una persona rica ya con su actitud se ofende sola pero si es cierto que hasta que no se tome conciencia de que tiene que finalizar esta forma de vida no puede haber un país que sea como le califican ellos tercer mundista tercer mundo primer mundo pero que es esto pero que es esto a mí no hace mucho muchos días me pidieron si para pasarme un enlace para participar en una petición al ayuntamiento de las palmas para expulsar a los inmigrantes no sé cuánto que están robando bueno mi respuesta fue yo sentiría muchísima vergüenza y mucha preocupación de si yo voy a un país negro y no me dejaré entrar porque tengo la piel blanca igual que no es responsabilidad mía tener la piel blanca porque tenía unos padres blancos ellos tampoco la tienen tener la oscura pero África tiene recursos lo que pasa que han sido esquilmados por gente de fuera Francia Inglaterra etcétera etcétera además que yo recuerde la mayor parte de la esclavitud la tuvo que soportar la raza negra y quién eran los capataces los blancos entonces esta este olvido frecuente de las necesidades de un país que entre comillas dicen pobre no se dan ni siquiera en occidente así como así las cifras por ejemplo de muertos por COVID en India y el otro día fueron 150.000 que eso es entonces si no hay una gente que unifique todo esto que en este caso sería la filosofía prautista porque está avalada y está sustentada en una filosofía espiritual psico-espiritual para poder desarrollar los sentimientos de unidad de familia y de uno solo un padre y una madre que al fin y al cabo son realmente los dueños del universo y nosotros seríamos los hijos la progenie que disfrutamos de las propiedades de nuestros padres entonces hasta que eso no llegue a sus cabezas no habrá transformación y lo mismo pasó con el ébola etcétera etcétera yo para mí personalmente es algo que me produce mucha tristeza porque tengo información así directa por ser socio de de anistía internacional y a otro nivel y entonces las injusticias en África son desde el norte hasta el sur es un pueblo que todo el mundo ha utilizado en su momento pero al que nadie atiende y entonces que hayan llegado 25 vacunas y aquí los poderosos se están peleando por la segunda dosis pues eso se ve la diferencia entre norte y sur este y oeste y ya son décadas sin que esto cambie así que hace falta más información pero también hace falta más honestidad más moralidad y más liderazgo gracias Narada sí Mukunda querías comentar algo algo breve dos temas uno la cuestión esta de salario básico universal o las asistencia social de los gobiernos acá en Argentina los sectores más ricos dicen que el gobierno es populista y dicen que regala dinero que no le pertenece o que al mal administra cuando les da asignaciones por hijo le da una tarjeta o que compren alimento una cantidad mínima hay una asignación que se llama AUH asignación universal por hijo que correctamente les permite vivir a una familia indigente sin ingresos porque no saben hacer nada no tienen trabajo ni capacitación pero les permite no morirse ahora el disculpo de la derecha es que son barros y que los pobres millonarios deben regalar dinero que no correspondería a esos vagos el concepto que tienen los ricos es que en realidad debería el gobierno ayudarlos a ellos para que sean más ricos y eso por la acción de derrame se llama lateral derrame les permitiría la migaje que caigan para abajo les permitiría a los más pobres sobrevivir por lo tanto no hay que regalar dinero ese es un criterio y lo defienden públicamente es la distorsión de lo que nosotros llamamos aquí en Argentina la meritocracia o supuesto mérito por haberse enriquecido les permite vivir bien y el que no hizo mérito pues tiene que morirse de hambre Freud lo desenmascara diciendo que todos tienen que tener las necesidades básicas satisfechas es verdad que por la distorsión del consumismo a veces esas personas reciben dinero y en vez de comprar alimentos se compran un electrodoméstico o un teléfono celular entonces las clases medias altas de derecho y los ricos dicen para qué le dan en vez de comprar comida para los hijos se compran un celular porque generalizan un ejemplo tendencioso de mal direccionamiento de ese aporte social pero en general la mayoría lo usa para comer lo usa para algún medicamento básico y para no vivir tan en la indigencia o sea que el populismo mal llamado populismo en ese sentido coincide con Freud tiene toda una cantidad de dinero destinado a la asistencia social el estado tiene que estar presente ayudando a los más pobres concretamente es medio para autista 50% digamos ese es un comentario y el otro respecto a la vacuna pasa mismo acá en Argentina se han recibido se van a recibir 50 millones de vacunas porque el gobierno ha priorizado la salida tiene muchas críticas para hacerse pero este gobierno populista ha conseguido de Rusia 50 millones de vacunas y aparte de eso Cuba está por generar millones de vacunas muy bajo precio por razones políticas no va a llegar a Europa y en Venezuela se dice que hay un un elixir casi mágico que que cubre las necesidades mínimas para que uno no tenga COVID quiero decir que en las diferentes facetas políticas actuales hay distintas actitudes y algunas se parecen a Prado ese era el comentario si yo creo que si hay un hay un porcentaje desgraciadamente bajo de coincidencia en algunos con algunos puntos de Prado lo que falla en general siempre es la disposición la moralidad para hacer las cosas de forma correcta y de forma distribuida no solamente a nivel humanitario sino desde el punto de vista de hermandad comprende desde el punto de vista de hermandad no siempre debería ser con la idea de es que voy a ayudar al pobre porque es que claro como es pobre no no debería ser de que pensar voy a compartir con mi hermano es que es muy distinto una actitud mental a la otra la otra es la que siempre el rico da desde lo que le sobra como le sobra tanto pues bueno le doy la migaja pero no tiene un sentimiento hacia esa persona a veces si acaso tiene lástima pero no tiene afecto no tiene amor ¿por qué? porque ni se para a preguntarle ¿y por qué estás aquí pidiendo? ¿qué es lo que tú necesitas? ¿por qué un ser humano está en esta condición? tú que tuviste familia padre madre probablemente hermanos y estás así en un parque tirado como si no valieras nada entonces esa actitud es desafortunadamente predominante hay gente que 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 tiene un sentimiento de solidaridad con los demás y eso le resulta muy duro esas situaciones pero los gobiernos deberían asumirlo como responsabilidad no que estás ayudando tú estás trabajando para la sociedad es que se te olvida ese punto que es muy importante tú no eres mi benefactor si pusiéramos las palabras en su sitio en el sistema tal como está tú eres mi empleado y yo con los impuestos te pago el salario pero para no tener complejos de inferioridad ni de superioridad como Baba recomienda lo mejor es tratarse como una familia donde el gobierno tiene que tener moralidad y responsabilidad para hacer la distribución adecuada de todos los recursos pero es que no puede quedar nadie fuera de la ecuación nadie es nadie evidentemente a una persona pudiente no le vas a dar y dar y dar y más porque tiene que le sobra habrá que controlar como dice Praud ese tope establecer un tope también por el por la por el por el por el beneficio de su propia mente para que su mente no degenere también en las cosas materiales por precaución debería hacerlo el gobierno de que el rico no degenere y que el pobre no sobreviva cargado de complejos de inferioridad mereciéndose los dos sobrevivir con todos los recursos que ha puesto a disposición de la humanidad y del reino animal prakriti entonces no es que sea un mundo pobre que no hay para darle a tanta gente es la mala utilización de los recursos es la destrucción que también la sociedad por ignorancia ha provocado pero la naturaleza es generosa en ese sentido solamente con la anatomía que nos rodea hay muchísimos recursos claro que hay enfermedades hay ataques microbita la creación es muy grande pero debemos repartir pero desde un punto de vista gubernamental debería ser una obligación es decir entrar a trabajar allí significa ser el padre de todos no el amigo de los millonarios de los poderosos etcétera etcétera por eso se hace el G20 y por eso se hacen reuniones de ese tipo que socialmente hablando nunca terminan bien bien y para terminar leeremos este otro punto el número 10 la riqueza excedente debe ser distribuida entre las personas que lo merezcan según el grado de sus méritos significado luego de satisfacer después de satisfacer las necesidades mínimas de todos en cualquier época la riqueza excedente tendrá que ser distribuida entre las personas que lo merezcan según el grado de sus méritos en una época en la que las bicicletas son una necesidad básica para la gente común un vehículo motorizado es necesario para el médico el reconocimiento al mérito de la gente y para dar a quienes lo merezcan mayor oportunidad de servir a la sociedad se le debe proveer de automóviles el dicho sirve de acuerdo a tu capacidad y gana según tu necesidad suena agradable pero no producirá resultados en el duro suelo de la tierra ¿ven? es de lo que hemos estado hablando una cosa es la necesidad y otra el uso o el mal uso que se haga también de los recursos esto es que tiene que entrarle a ellos bien en la cabeza lo tienen que tener claro las cinco necesidades básicas son imprescindibles en toda época y lo que sobra después de que a nadie le falte ninguna de esas necesidades básicas es lo que se reparte y se reparte entre la gente útil no se acumula en la gente que no aporta nada especial a la sociedad ese sería el tope el límite entonces no con las necesidades cubiertas para los seres humanos 70 dicen algunos estudios 75% de los delitos desaparecería porque no tiene sentido robar cuando tú tienes todo no tiene sentido matar cuando tú eres feliz a nivel psicológico el ser humano necesita tener fuerte el sentimiento de estabilidad y de seguridad es que lo necesita para continuar su camino evolutivo a través de las prácticas y lo necesita también como inspiración y punto de partida para desconectar la mente de las preocupaciones de tener cubiertas esas necesidades básicas y poder centrar su tiempo y su energía en su desarrollo personal y en el trato social con el resto de la humanidad como una familia algo hasta aquí de este punto 11 por mi parte no estamos muy claros bueno parcialmente se ha cumplido con esta ley pero no es una totalidad justamente y donde está la parcialidad seguro que habrá grandes sectores de la sociedad insatisfechos sufriendo o padeciendo de esas necesidades bueno como ustedes seguramente saben han encontrado a mucha gente muy rica millonaria robando en las tiendas nada más por el hecho de tener altos índices de adrenalina los cuales no necesitaban robar sin embargo la mala estructura genética o de todo lo que se ha metido en el cerebro los ha llevado a este problema y retomando un poco lo de la vacunación no es nada más las dosis como bien han dicho aquella persona en Argentina México y Argentina están trabajando ya aquí para producir medicamentos para los lugares que no tienen México lo propuso en el G20 precisamente para quienes no tenían pero no solamente es el problema la vacuna sino donde guardarla muy probablemente cuando les den la vacuna ya no sirve para nada porque necesita estar refrigerada a menos 20 grados la que hace una compañía Pfizer la rusa está un poco más más tranquila no necesita tanta refrigeración pero de entre ellos luego vuelve entre estos lugares muy pobres que yo incluyo Estados Unidos porque la cantidad de indigente en los Estados Unidos es muy alta sumamente alta se llaman homeless que no tienen casa entonces estos no alcanzan vacunas a pesar de que se estén batucunando entre gente que tiene casa y automóviles y toda esta historia no tienen manera de entrar allí entonces no es responsabilidad de un solo funcionario que llegue al poder y generalice esto para tenerlo es corresponsabilidad de todos nosotros con aquellos que se han ido quedando atrás en el sendero evolutivo económico moral espiritual tenemos que estar metiendo el hombro para poder sacar esto adelante si vamos a esperar a que el rey de Tumbuktu baje la mano y arregle no, nunca va a ser eso ya se ha visto cayó la Rusia zarista cayeron todos los imperios de Europa cualquier cantidad de imperios en América y nunca ha funcionado así lo que tiene que ser es esta preparación que estamos comentando individual para poder llegar a una unión fraternal en donde pueda dar pero no se puede dar y recibir para que luego se hagan uso como está sucediendo en muchos países que del dinero que se daban y compran porros y cristal anfetaminas y en eso acaban me consta lo he visto en muchos países y de que sirvió tanto tanto ayuda tanto sacrificio de gentes buenas y otras ONGs artificialmente pagadas por muchos ricos para desestabilizar a esos países pobres pobres entre comillas porque en cuanto vean que robarles como el litio iridio alguna otra cosa irán como aves de rapiña como sopilotes a ver que les roban pero este tipo de personas siempre las encontramos en cada encarnación en cada vuelta en cada ruta en cada ronda de la vida siempre están esta serie de sopilotes medrando desde las líneas de sangre en la antigüedad desde esa etapa zarista se han distribuido por toda Europa por América y ahí siguen atorados como parásitos chupando la sangre y la vitalidad de la gente de modo que en esta situación donde está dominando cada vez más muertes por la situación de la pandemia pues hay que apresurar con lo que tenga yo no sé si en realidad las vacunas están funcionando o son simplemente agua no conozco mi mi profesión ahorita es muy básica la ingeniería química y no podría determinar tal cosa pero viendo los resultados no se necesita ser un sabio viendo que da resultado un medicamento con eso es más que suficiente por ahora pero habrá otras gentes adelante de nosotros que tienen mucho conocimiento y generalmente todos estos sistemas manejados por la publicidad global internacional a cada país le adjudican más muertos más crematorios de lo que en realidad sucede porque para ellos vender la muerte es lo que deja rédito deja dinero vender que por ejemplo en México la cantidad de enfermos que se salvan son la mayor parte y la cantidad de muertos es poca eso no vende a ningún periódico en ninguna parte del mundo entonces especular con el crimen y ser cómplice de esa delincuencia mundial organizada sin darse cuenta que se están quedando como bien aquí se ha dicho se están quedando solos porque su único pie está apoyado en el dinero acumulado en un banco pero el dinero que hoy es la pierna de apoyo una vez que se la quitas tienen que andar otra vez arrastrándose en el suelo y buscando a ver quién les da la mano para seguir otra vez en la misma no doy nombres porque pues por demás que sabemos quiénes son y por dónde están de momento es todo lo que quería comentar que se había quedado en la plática anterior gracias muy bien gracias a ti bien el como cierre de la clase de hoy diremos lo siguiente el papel de los individuos en las transformaciones sociales es que la sociedad está compuesta de innumerables individuos es posible para ellos moverse exclusivamente de acuerdo con sus ritmos individuales en la esfera psíquica y en la esfera espiritual pero eso no es posible en la esfera física la corriente de movimiento de la totalidad de los individuos constituye el movimiento social colectivo la corriente individual está influenciada por la corriente colectiva puesto que cada individuo se esfuerza para adaptarse a la sociedad es decir que el trabajo personal tiene que estar presente porque al final repercute en la colectividad por eso Proud todo lo que propone siempre está detrás esas cualidades básicas que es la que debería tener un saldipra y entre ellas está la de la moralidad la del sacrificio y la de la honestidad al trabajar para los demás y con los demás bueno pues con esto terminamos ya nos veríamos el próximo jueves a la Gracias por ver el video.